El resultado ha sido el que se confirma, un cambio de ciclo en Andalucía, un cambio de ciclo que ya viene arrastrándose desde las últimas tres elecciones, desde las autonómicas, también las elecciones municipales y estos comisiones generales, que han llevado a que el Partido Popular de Andalucía haya obtenido el doble de votos que en las últimas elecciones de 2019. Eso ha supuesto mantener el apoyo del Partido Popular a esas políticas que está desarrollando el presidente Juanma Moreno en la Junta de Andalucía, a base de trabajo, a base de diálogo y a base de estar encima de los problemas de Andalucía, que es lo que le importa realmente al Partido Popular y es lo que le importa a nuestro presidente Juanma Moreno. En definitiva, ha sido una apuesta por querer solucionar los problemas de los andaluces y yo creo que eso ha sido recogido por gran parte del electorado con ese 1.600.000 personas que siguen apoyando de manera consecutiva en estas últimas tres elecciones al Partido Popular. Enfrente, la consecuencia directa de eso es que llevamos tres elecciones consecutivas donde el Partido Socialista pierde una y otra vez como consecuencia también de cuál es el desarrollo de las políticas y de la oposición que están llevando a cabo en Andalucía. Una defensa ultranza a un gobierno que sin duda no es lo mejor ni lo que más beneficia a las políticas del conjunto de los andaluces y, por supuesto, no ha sido lo que debería haber sido. Un aliado a ese cambio y a esa transformación que está sufriendo Andalucía gracias al trabajo constante de la Junta de Andalucía y de su presidente. Bueno, es evidente que ese cambio de ciclo que se produce en el 2019 da como una consecuencia de un resultado electoral consecutivo de por tres veces un apoyo masivo de los andaluces a esa fórmula que hablábamos antes de hacer política, una nueva manera de hacer política y de ver cómo se tiene que desarrollar Andalucía en los próximos años que ha tenido los gobiernos del Partido Popular y de nuestro presidente Juanma Moreno. ¡Gracias!